Música Hola que tal amigos Y sean bienvenidos en el video de hoy Les voy a mostrar el juego de Gunstar Miami Vindication Así que a continuación lo pasaremos a abrir Porque mientras estamos jugando Vamos a hablar un poco de los detalles Y de la forma de instalación del juego Así que vamos a verlo Bueno como observan el juego ya ha cargado perfectamente Ya lo tenemos aquí con nosotros Como ven tenemos las opciones de iniciar una nueva partida Información del juego Y aquí algunos ajustes del sonido De los controles Del idioma que ya viene en español Así que a continuación nos vamos a una nueva partida Vamos a omitir aquí Esto y como ven El juego está en español Con subtítulos mejor dicho Así que les explico que lo estoy ejecutando En este LG Revolution ya que Vamos a cambiar primero Los controles Lo estoy ejecutando en este LG Como les decía ya que en el Ya que este juego solo es compatible Es compatible con dispositivos con resolución de 480 x 800 píxeles Ya que como sabrán El Moto G que ocupa habitualmente tiene resolución HD Entonces por eso no es compatible Se ve nomás en un pedazo de la pantalla Y eso no se puede jugar Así que vamos aquí Decidí subir este juego ya que Bueno muchos usuarios no tienen lo que es Un dispositivo de gama alta Para correr lo que es el Gunstar Vegas O el Gunstar Rio Entonces por esa razón se lo vengo a compartir Yo lo estoy ejecutando en Android 2.3 Y funciona perfectamente Como ven el juego en si tiene muy buena gráfica El tamaño del juego es de alrededor de 200 MB Por ahí anda tanto el APK como los datos SD Como siempre Aquí en la descripción encontrarán el link para descargarse el juego Como les repito Recomendado para teléfonos con resoluciones de 480 x 800 píxeles Ya que como mencionaba En resoluciones superiores no les puede funcionar Aquí también tenemos alguna opción para cambiar lo que es la radio Y los datos SD se los podrán descargar tanto desde el APK O desde O desde mi blog Ahí se los estaré dejando también La carpeta se llama Gunstar 2 Y la tendrán que mover en la ruta SD card En Gameloft Y dentro de Gameloft Una carpeta que se llama Games Si ustedes no tienen alguna de estas dos carpetas Solo se la crean Y ya pegan ahí Dentro de Gameloft Game Ahí pegan la carpeta de Gunstar 2 Así que amigos hasta aquí los iré dejando con este video Como ven ya he completado la misión Les recuerdo que Recomendado para Android 2.2 o 2.3 Y resolución de 480 x 800 píxeles Para que no tengan ningún problema Ya que como ven aquí está funcionando perfectamente Espero les haya gustado No se olviden de comentar De regalarme un like Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!